Inventar algo único y que cambie el curso de la historia de la humanidad debe ser de los sentimientos más satisfactorios que pueden existir. Sin embargo, no todas las invenciones tienen fines exclusivamente beneficiosos para el mundo. Hay algunas que, a decir verdad, han dejado un saldo trágico y macabro. Algunos de los genios detrás de esos temibles hallazgos han terminado atormentados por su conciencia. Estos son cuatro inventores que se arrepintieron de sus creaciones. Número 4. Alfred Nobel y la dinamita En diciembre de 1896, dos jóvenes ingenieros suecos se llevaron la sorpresa de su vida al abrir el testamento de su admirado Alfred Nobel, quien los dejó a cargo de emplear la mayor parte de su fortuna con el fin de crear una entidad para celebrar el avance de la humanidad. El último deseo de Nobel no es al azar y tiene una contundente razón detrás. Se dice que en el ocaso de sus días, le atormentaba la idea de la muerte y la destrucción que la aplicación de sus inventos había generado. Y es por eso que decidió delegar gran parte de su fortuna a la creación de una fundación. Décadas antes, el químico, ingeniero, escritor e inventor sueco había creado la dinamita. Nacido en el lecho de una familia de ingenieros, Nobel trabajó con su padre en la fabricación de explosivos. Pero en 1864, vivió una trágica experiencia que marcó su vida, cuando su hermano menor y otras cuatro personas murieron en una explosión de nitroglicerina. Dos años después, en 1866, Nobel desarrolló un método que permitía manipular con seguridad el inestable explosivo líquido. Para reducir su volatilidad, mezcló nitroglicerina con un material poroso absorbente, creando así la dinamita. Esta invención le dio una fama y una riqueza inmensa a su inventor, y dio inicio a una nueva era en la construcción, pero también en la destrucción. Pues no pasó mucho tiempo para que comenzara a utilizarse con fines bélicos. Número 3 Mikhail Kalashnikov El creador del fusil AK-47 En el año 1947, el ruso Mikhail Kalashnikov creó este fusil sencillo, resistente y confiable, que se convirtió en el arma de rigor de los ejércitos soviético y ruso, así como de decenas de otros países. El AK-47 también fue un símbolo de revolución alrededor del mundo. Estuvo en acción en los campos de batalla de Angola, Vietnam, Argelia y Afganistán. Grupos palestinos lo utilizaron con frecuencia, y hay una foto célebre de Osama Bin Laden ostentando el rifle con su característico cargador burbu. Aunque a lo largo de su vida Mikhail Kalashnikov expresó pocos remordimientos por su mortífero invento, «Duermo profundamente», dijo una vez, poco antes de su muerte confesó que tenía un dolor espiritual insoportable. En una carta al jefe de la iglesia ortodoxa rusa, la cual asistía, que fue filtrada por medios rusos un mes después de su muerte, dijo que se sentía responsable de los millones de muertes causadas por su revolucionario fusil. Mi dolor espiritual es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta insoluble. Si mi rifle privó a la gente de la vida, puede ser que yo, un cristiano y un creyente ortodoxo, tuve la culpa de sus muertes. Cuanto más vivo, más se me clava esta pregunta en la cabeza. Y me pregunto por qué el Señor permitió al hombre los deseos diabólicos de la envidia, la codicia y la agresión. Número 2 Arthur Galston y el agente naranja El fisiólogo y biólogo vegetal estadounidense Arthur Galston nunca pensó que estaba creando algo que podría ser utilizado como un arma. Su área de estudio se centraba en las hormonas vegetales y en los efectos de la luz en el desarrollo de las plantas. En eso estaba cuando experimentó con un regulador de crecimiento de plantas llamado ácido tríodo benzoico. El científico descubrió que este componente podía estimular la floración de la soja y hacerla crecer más rápidamente. Sin embargo, también advirtió que, si se aplica en exceso, el compuesto haría que la planta perdiera sus hojas. Pero los hallazgos de Galston no quedaron reducidos solo al mundo vegetal. En el contexto de la guerra de Vietnam, ocurrida entre el 55 y el 75, otros científicos lo utilizaron para crear el agente naranja, un poderoso herbicida que tenía como objetivo eliminar selvas y cosechas que podían ser aprovechadas por la guerrilla del Viet Cong. Así, desde 1962 hasta 1970, las tropas estadounidenses liberaron aproximadamente 20 millones de galones del herbicida para destruir cultivos y exponer las posiciones y rutas de movimientos de sus enemigos. Las advertencias de Galston y otros científicos llevaron a que el gobierno de los Estados Unidos ordenara un estudio toxicológico. A la luz de los resultados, el presidente de ese momento, Richard Nixon, ordenó la detención de la fumigación de la agente naranja. Más tarde, el biólogo vegetal diría, Solía pensar que uno podría evitar involucrarse en las consecuencias antisociales de la ciencia simplemente no trabajando en ningún proyecto que pudiera tener fines malignos o destructivos. He aprendido que las cosas no son tan simples y que casi cualquier hallazgo científico puede pervertirse o deformarse bajo las presiones sociales. También aseguró que la agente naranja fue un mal uso de la ciencia. Número 1. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. No hubo otro científico más vinculado a la creación y al uso de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial que Robert Oppenheimer. El físico teórico estadounidense fue el director del proyecto Manhattan que consiguió desarrollar la primera bomba atómica de la historia. Esta fue detonada en el desierto de Nuevo México en una operación llamada Trinity el 16 de julio de 1945, menos de un mes antes de que se lanzaran las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, en donde se estima que murieron entre 150.000 y 250.000 personas. Oppenheimer, una figura compleja y carismática, se había dedicado a estudiar los procesos energéticos de las partículas subatómicas, incluidos los electrones, los positrones y los rayos cósmicos. Pero el conflicto bélico que se vivía por aquellos años en el mundo hizo que su vida profesional tomara otro rumbo. Luego de que Albert Einstein le enviara una carta al entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, advirtiéndole el peligro que amenazaba a toda la humanidad si los nazis se convertían en los primeros en fabricar una bomba atómica. La idea de crear un arma nuclear a nivel gubernamental en Estados Unidos se convirtió en una prioridad. Y quien lideró ese proyecto fue justamente Oppenheimer. Entre otras cosas, él instruyó establecer y administrar un laboratorio para llevar a cabo esta tarea. Oppenheimer ocupó un puesto de inmensa responsabilidad y fue llevado al límite. Estuvo involucrado en decisiones claves sobre el diseño de las bombas atómicas y estuvo personalmente involucrado en las decisiones sobre cómo se usarían estas bombas. Instó a que se usaran en contra de ciudades y estaba en el comité que tomó las decisiones sobre dónde se lanzarían las bombas exactamente. Pero más tarde, Oppenheimer expresaría en repetidas ocasiones su pesar por el fallecimiento de las miles de víctimas en Hiroshima y Nagasaki. Incluso dos meses después de la explosión de las bombas, renunció a su cargo desde 1947 hasta 1952. Fue asesor de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, donde abogó por el control internacional del poder nuclear para evitar la proliferación de armamento nuclear y frenar la carrera armamentística entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Oppenheimer declararía que le vinieron a la mente las palabras del texto sagrado hinduista, Bhagavad Gita, Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Muchos historiadores han interpretado estas palabras como un sentimiento de culpa respecto a su letal creación. Para otros, como Willerstein, tienen más que ver con el asombro ante algo más allá de este mundo, como son las armas nucleares. Con todo, a Oppenheimer siempre se le recordará y conocerá como el padre de la bomba atómica. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now.